Nuestro país posee un patrimonio documental y bibliográfico de extraordinaria importancia, tanto por su valor histórico como por ser la memoria viva de nuestro pasado. Pero el soporte material de la mayor parte de los libros y documentos es frágil, es delicado y su conservación en adecuadas condiciones exige un buen conocimiento de los elementos que lo constituyen, su naturaleza y estructura y las diversas causas existentes de deterioro y su control son el conocimiento que nos va a dar el curso Conservación preventiva de libros, documentos y obra gráfica. Pues para hablar de este curso, de este importante curso que además se empieza a impartir ahora con muchísima fuerza nos acompaña la profesora de Historia Contemporánea de nuestra Universidad Florentina Vidal y directora del curso. Bienvenida. Hola Isabel. También está con nosotros Miguel Ángel Ruiz del Mirón. Él es gestor de las actividades académicas de la Fundación Carlos de Amberes y participa activamente y ahora nos dirá cómo en este curso Conservación preventiva de libros, documentos y obra gráfica. Bienvenido igualmente. Igualmente, muchas gracias. Estamos hablando de conocimientos, conocimientos que se van a adquirir a través de este curso en unos meses. Ahora explicaremos cómo es el curso, cuánto es el tiempo y cómo se puede acceder a él, todos los requisitos. Pero, ¿qué implican estos conocimientos, profesora Vidal? Bueno, estos conocimientos implican analizar las condiciones de los depósitos y locales, el estado de los libros, documentos y obra gráfica y proporciona la posibilidad de establecer medidas preventivas para frenar o evitar los deterioros importantes. Claro, los responsables de las colecciones son las personas que deben tener estos conocimientos, los archiveros, bibliotecarios, y deben controlar y exigir, cuando realizan un préstamo a otra institución o los determinados niveles ambientales, las condiciones de transporte, manipulación y exhibición para una posible exposición. También otras causas de destrucción, como son los desastres naturales, como incendios o inundaciones, que ponen en grave peligro a los libros y documentos. Las medidas a tomar en estos casos, siguiendo un plan de actuación previamente establecido, pueden estabilizar o recuperar los materiales dañados e incluso salvar en su totalidad los fondos de un archivo o una biblioteca. ¿Y son importantes los conocimientos de la historia y también de la evolución de los distintos materiales que son el soporte del documento? Pues sí, son muy importantes porque todos ellos permiten definir un plan adecuado de conservación para defender su puesta en práctica con medios humanos y presupuestos razonables. Señor Ruiz del Mirón, son bastante pocos los cursos, es decir, la oferta es muy limitada y son siempre de cursos presenciales. Es curioso porque en concreto la conservación, por supuesto también la archivística, son ramas que han sido tradicionalmente muy demandadas. Sin embargo, es verdad que la oferta es bastante limitada. Efectivamente, actualmente existe una oferta muy limitada de cursos presenciales sobre estas materias, sobre la conservación preventiva. Además ocurre que hay muchos alumnos que no pueden asistir a estos cursos porque hay una incompatibilidad horaria o porque residen lejos de los centros donde se vienen impartiendo. Es por ello por lo que pensamos que este curso que puede ser de un gran interés experto profesional en conservación preventiva de libros, documentos y obra gráfica, que por primera vez va a ofrecer la Fundación Carlos Ramérez en colaboración con la UNED. Además va a ser interesante porque, al igual que en otros cursos como en la archivística, va a combinar la enseñanza a distancia, facilitando así el acceso a la formación a todos los que no pueden ir a cargo de prestigiosas personas reconocidas, con una asistencia a sesiones presenciales que se celebrarán en la propia Fundación. Hablaremos de todo ello, de todas las maneras, destacar aquí la importancia precisamente de que el horario no va a ser incompatible puesto que es a distancia y, por otra parte, también puedes estar lejano geográficamente pero estarás cercano al curso. Objetivos concretos serán bastantes, entre los primeros será formar buenos especialistas. Formar con las técnicas adecuadas a las personas interesadas en la conservación preventiva, estableciendo unas pautas sencillas de actuación que se pueden aplicar directamente en fondos o colecciones de los que esas personas sean responsables, sin que supongan un alto coste económico. También formar buenos especialistas que puedan aplicar de manera inmediata los conocimientos y las técnicas adquiridas al ejercicio profesional en archivos, bibliotecas y también en museos. Proporcionar conocimientos teóricos prácticos de las condiciones idóneas para los montajes de exposiciones, de libros y documentos. Y también concienciar a los archiveros, bibliotecarios y personas interesadas de la necesidad de establecer planes preventivos ante la posibilidad de desastres, como el fuego o las inundaciones. Y, por supuesto, cubrir el vacío existente en esta especialidad con la metodología distancia propia de la UNED. No nos cansamos de repetir este punto, porque este punto es muy importante. Este vacío es una realidad y existe. Y con esta colaboración entre la UNED y la Fundación Carlos de Amberes, por lo que se va a intentar, y sabemos que se va a conseguir, es precisamente llenar este hueco, este vacío. Muchos de los que nos estén escuchando pensarán, bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿Cuáles son los requisitos para poder hacer este curso? Pues mira, a diferencia de otros cursos que organiza la Fundación y la Universidad, en los que son necesarios una titulación académica para poder acceder a ello, esto, al ser un curso que está orientado directamente a la formación profesional, pues no se exige ningún requisito académico concreto. Solamente será necesario tener acceso a Internet. Es un curso que, al estar dirigido a profesionales, puede interesar especialmente a bibliotecarios, archiveros, conservadores de museos, y todas aquellas personas que están interesadas en tomar medida para conocer cómo evitar el deterioro de libros, documentos y obra gráfica, y conocer también cuáles son las condiciones idóneas para el montaje de las exposiciones de estos materiales. Por lo tanto, no solamente es la conservación, que es importantísima, por supuesto, sino también cómo se monta, por ejemplo, una exposición, que además es algo muy creativo, por otro lado. Efectivamente. Y también el control de desastres que hablábamos, está muy de moda este tema, porque realmente, tomando unas medidas, pues se puede uno enfrentar a una inundación, a un terremoto, en fin, a causas de deterioro que son terribles si no tiene uno de los medios para controlarlas, digamos. Si hablamos de metodología, pues volvemos un poco también a comentar que es la propia de la UNED, basada en la enseñanza a distancia, entiendo. Sí, es la metodología de la UNED que permite al alumno seguir el curso desde cualquier punto de España, que sea su residencia, compatibilizándolo con sus responsabilidades laborales y familiares y realizando unos desplazamientos mínimos. La metodología seguida en la UNED permite al alumno obtener una adecuada formación a partir del material didáctico, las sesiones presenciales que se graban y que pueden ser consultadas por aquellos alumnos que no pueden asistir a dichas sesiones, las consultas a los tutores y las pruebas de evaluación a distancia. El curso cuenta con una página web que sirve al alumno en varias vertientes, por una parte la informativa, por otra parte la comunicación con tutores y con otros alumnos a través de los correspondientes foros, también para el envío y recepción de los ejercicios una vez corregidos y para la consulta de los materiales y de las sesiones grabadas. Señor Ruiz del Mirón, nos está hablando también de sesiones presenciales. No son muchas, creo que son dos, ¿no? Son dos, pero son muy importantes y son además un perfecto complemento a la enseñanza a distancia. Permiten además que muchas de las personas que están desvinculadas de un grupo colectivo docente puedan conocerse, establecer contacto con los profesores y hacer incluso redes de comunicación entre ellos, ¿no? Durante el curso se van a convocar solo dos sesiones presenciales, que serán de ocho horas. Se realizarán en la sede de la Fundación Carlos de Amberes en un viernes por la tarde y a continuación el sábado siguiente por la mañana. En las sesiones se van a impartir lecciones teórico-prácticas que unos días después los alumnos, incluso los que no han asistido a la sesión, podrán acceder a ella y podrán consultarla a través de la página web del curso. La asistencia no es obligatoria a estas sesiones presenciales, pero sí la recomendamos muy encarecidamente, porque además en la mañana del viernes, además de tener la sesión presencial de la tarde, haremos visitas a determinadas organizaciones, archivos, museos y centros de documentación para que tengan un conocimiento real de estas técnicas que están aprendiendo durante el curso. Los alumnos, además, van a tener un tutor del curso al que pueden preguntarle cualquier duda que surja. Exacto. Habrá varios tutores, clasificarán en función del número de alumnos que se tengan y podrán consultarle a través de un foro que tendrá el propio curso por correo electrónico y también solicitando una cita pueden hacer cualquier consulta que requieran. El curso Conservación Preventiva de Libros, Documentos y Obra Gráfica consta de tres módulos que se van a evaluar, además. ¿De qué manera? Sí, efectivamente. El curso consta de tres módulos con dos pruebas de evaluación a distancia por cada uno de los módulos que el alumno debe elaborar y enviar en los plazos que se indican. Estos ejercicios se corrigen y entonces los tutores los devuelven a los alumnos con las correcciones oportunas y, por otra parte, también el alumno debe realizar un trabajo final consistente en un proyecto de conservación preventiva aplicado a un archivo o a una biblioteca. La evaluación se realiza de forma global, valorando las pruebas de evaluación a distancia y el trabajo final. Para superarlo será necesario aprobar todos los ejercicios. ¿Cómo se gestionan? Primer módulo, segundo y tercero. El primero es conservación de libros, documentos y obra gráfica. El segundo, gestión de desastres, elaboración de un plan de actuación. Y el tercer módulo es los soportes bibliográficos y documentales. ¿Podemos hablar, aunque sea brevemente, de cada uno de ellos? Sí, cada módulo consta de nueve lecciones. En las sesiones presenciales procuramos que el alumno reciba las enseñanzas que luego va a tener que volcar, digamos, en las evaluaciones y las va a adquirir con unas conferencias a cargo de especialistas de reconocido prestigio. Claro, el contenido será acorde con cada uno de los tres módulos. Conservación de libros, documentos y obra gráfica, gestión de desastres y soportes bibliográficos y documentales. En este módulo hay que aclarar que el contenido de este módulo realmente es historia de los soportes. Es muy bonita, es precioso. El curso tiene una duración de ocho meses, se inicia en la segunda semana de octubre del 2013 y finaliza la segunda semana de junio del 2014. Es el curso académico, podemos decir, ¿no? Eso es, sí. Las pruebas de evaluación a distancia hay que mandarlas en diciembre, en marzo y el trabajo final en mayo. Son 30 créditos ECTS. Y hablemos un poquito de lo que van a encontrar en cuanto al profesorado y la dirección. Ya hemos dicho que la directora del curso está con nosotros y es la profesora Florentina Vidal. La codirectora es Ruth Viñas, que es directora de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de la Comunidad de Madrid. También invitamos durante el curso a reconocidos especialistas en cada una de las especialidades para que impartan conferencias que complementen el programa. Hay que decir que la superación del curso, y esto es importante, da derecho a la obtención del diploma de experto en conservación preventiva de libros y documentos como título propio de la UNED. Esto es algo que hay que resaltar porque es importante. Efectivamente, la UNED y todas las universidades públicas tienen unos títulos. Bueno, pues son muy importantes. Por ejemplo, yo voy a aprovechar aquí para hablar del de archivística. Llevamos 14 años impartiendo también en colaboración con la Fundación Carlos de Amberes el curso de especialista universitario en archivística. Gracias a la obtención del certificado del título del curso, muchísimos alumnos nuestros están trabajando en archivos de todo tipo, en archivos públicos, en archivos privados, en archivos de empresa, y el título se les exige muchas veces para acceder al trabajo. Pues recuerden que el título que van a obtener con este curso de conservación preventiva de libros, documentos y obra gráfica es el que decía, como experto en conservación preventiva de libros y documentos. Bueno, vamos a hablar de tasas porque hay que hablar también. También los alumnos les interesa saber cuánto va a costarles y en qué va a consistir y cómo pueden hacerlo. El coste del curso asciende a 940 euros e incluye las tasas académicas y la docencia. ¿También incluye el material? Efectivamente, este año la UNED y la Fundación han hecho un esfuerzo por intentar acomodar el presupuesto y todos los gastos de gestión del curso, que son bastante numerosos, para llegar a alcanzar un precio que sea interesante y que sea fácilmente asimible por las personas que estén interesadas. Efectivamente son 940 euros con material incluido. Se podrá realizar el pago, bueno, de varias modalidades, en un solo pago, en dos, incluso por primera vez este año vamos a dar una facilidad de poder llegar hasta tres plazos para poder hacerlo a lo largo del curso de forma que sea un poco más cómodo. No se contempla ningún otro tipo de bonificación, pero sí la posibilidad de pagarlo en tres plazos. También habrá ayudas al estudio, ayudas al estudio que ya son tradicionales en otros cursos que hacemos con la UNED. Se concede un número limitado, son el 10% del presupuesto del curso se concede para ayudas al estudio entre aquellos alumnos que lo hayan solicitado y que incumplan determinados requisitos, como haber lógicamente superado el curso correctamente, haberse matriculado y abonado sin ninguna dificultad y haber recibido el conforme de la matrícula. Y consiste precisamente, como nos decía, en el 10% del presupuesto. El 10% del presupuesto, sí. La cantidad varía y puede depender del número de alumnos que lo solicitan, pero la Fundación tiene que destinar el 10% de todo el ingreso por matrícula a ayudas al estudio. ¿Y esta solicitud se debe hacer a la vez que el alumno se matricula? Efectivamente. Debe demandar una carta solicitando la ayuda al estudio y justificar la situación fiscal adjuntando la documentación correspondiente al ejercicio 2012, el ejercicio anterior, que es el que acaba de presentarse en la agencia tributaria, del alumno y de cada uno de los miembros que componen la unidad familiar, incluido, lógicamente, el propio alumno, presentando cualquiera de los documentos que se utilizan, como son la fotocopia compulsada de la declaración, certificado resumen de hacienda de la declaración de la renta o también el certificado de hacienda de no declarante o cualquier otro documento acreditativo que se estime oportuno. Las becas serán concedidas una vez que el curso ya ha terminado. ¿Hay un número de alumnos mínimo o máximo? Sí. La viabilidad del curso exige que haya un mínimo de 40 alumnos. Máximo, en principio, no, pero sí lo ponemos de alguna manera para poder administrarlo y llevar un seguimiento adecuado. Para este curso entendemos que el número máximo no debería de ser más de 200 alumnos, pero sí hay un mínimo de 40 que esperamos operar fácilmente. Hay que decir que todos los interesados en el curso deben enviar el boletín de prescripción. Algunos ya lo sabrán, por supuesto, desde primeros de septiembre, es decir, ya llevan días pudiéndolo solicitar, hasta el día 10 de octubre de este año, por supuesto, el próximo 10 de octubre. ¿Y dónde se tiene que enviar? Pues efectivamente, durante todo el mes de septiembre y hasta esa fecha de octubre será el periodo de inscripción, de matrícula, de formalización de matrícula. La Fundación, a través de su propia página web y de la difusión que se va a hacer durante este mes de julio, va a enviar a muchísimos archivos, bibliotecas y museos la información de todo el curso, el programa académico y los boletines de prescripción. Los interesados, cuando lo reciban, pueden mandarlo directamente a la Fundación. Es Fundación Carlos de Amberes, calle Claudio Coello, número 99, 28006 de Madrid. Los teléfonos de contacto son el 91 435 2201, el FAS 91 578 1092. En cualquier caso, todos aquellos que no hayan podido tomar todos estos datos se ponen en contacto con la Fundación Carlos de Amberes y en la misma UNED. La profesora Vidal nos ha hablado del curso de archivística que ha sido y sigue siendo muy importante para nuestra universidad. Y este curso es un curso, quizá, podemos decir, un curso previo, un curso también de base y que también puede servir, aunque no sean, son compatibles, por supuesto, pero, ¿de alguna manera ese es el camino? Yo creo que es un complemento que todos los archiveros y bibliotecarios deben tener. Estos conocimientos, pues yo creo que son imprescindibles. Puede ser antes o puede ser después. Y, desde luego, archiveros, bibliotecarios y todos aquellos interesados en los libros, en los documentos, en la historia, como nos decía antes. Pues muchísimas gracias a los dos y esperamos que este curso, que empieza ahora, sea un gran éxito. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.